Llega la manifestación convocada por la oposición a la autopista Francisco Fajardo que comunica de este a oeste a la ciudad capital. Las personas que vienen de diversos puntos de Caracas ya han trancado lo que es esta arteria vial que está justamente a las afueras de lo que es la base militar más grande en cuanto a la aviación en Caracas que es la base Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada aquí en pleno corazón de la ciudad de Caracas. Esta manifestación tiene como objetivo pedirle a la Fuerza Armada Nacional que permita el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Vemos al fondo manifestantes que están llegando del municipio Chacao en Caracas para sumarse justamente a lo que es la manifestación que se va a dar hoy aquí en la ciudad de Caracas para precisamente protestar contra lo que es el gobierno de Nicolás Maduro y también por supuesto para llegar a la base aérea Francisco de Miranda. Estas personas vienen de otras partes de Caracas y justamente se vienen a unir a lo que es esta manifestación que está convocada aquí en la Plaza Altamira. Estas son las afueras de la base aérea La Carlota, mientras ya se encuentra dentro de la misma una unidad de la Guardia Nacional que es para reprimir con agua a propulsión y también un grupo de militares antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana que están en estos momentos ya a la expectativa en esta de las entradas principales de lo que es la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en La Carlota donde ya hay presencia de manifestantes a esta hora. La Guardia Nacional Bolivariana Estamos ubicados en los alrededores de lo que es la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda la cantidad de personas que se encuentran a esta hora aquí en los alrededores de esta base aérea para dar cumplimiento a lo que son las protestas que se están haciendo a nivel nacional en las unidades militares para permitir el acceso a lo que es la ayuda humanitaria. Esta es justamente la visual que tenemos con presencia de efectivos militares y también por supuesto unidades antimotines de la Guardia Nacional en este punto de la ciudad capital de Caracas.